Aquí están los planos. Pero, abuelo, esto parece un colador. No importa, con planos o sin planos tenemos que hacerlo. Dejad al ingeniero Larguirucha, que de planos saben mucho. Muy bien, chicos, ha llegado el momento de probar el globo. Inflayar, Larguirucho. Equipaje listo. ¡Eh, abuelo! ¡Ya falta poco! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¿Gasas? ¡De nada! ¿Hilo? ¿Martillo? ¡Listo! ¡Topi, el gas! ¡No! 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 Gracias por ver el video.